Mucha suerte a todos de La Deriva 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 Quedan vicios por perfeccionar en los días raros Nos destaparemos en la intimidad con la punta del zapato Y hasta aquí quien movió bailar como un lazo en un ventilador ¿Quién iba a decir que sin borrón no hay trato? El futuro se vistió con el traje nuevo del emperador ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.